Se ha pegado un golpe contra el muro Se ha pegado una pistola, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen, amor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido este chico? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero no se va a bajar del coche nunca? ¿A dónde? ¿Qué es esto? 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 Ahí está, que me estás empezando a morir ¿Pero por qué no te baja? ¿Pero qué están mirando? ¿Qué es esto? Está metiendo a todos los coches, ¿eh? Sí, sí. Ahí. Está borracho algo. Está sin camiseta, mira. ¿Se cree que va a salir? ¡Vamos! 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 ¡Cala, la altura! Pero la calía en un momento. ¡Vamos! ¡No, no! No tienen que hacer otra cosa que estar con este gilipollas. ¡Hasta que no habrá gente que necesite a policías! ¡Es que sí! ¿Dónde ha salido este chico? ¡Qué fuerte! ¡Hala, qué fuerte! ¡Gracias!